Bienvenidos a este tutorial de DigiDesign Pro Tools LE. Este tutorial es para principiantes. Veremos rápidamente lo que son las herramientas, los shortcuts. No voy a entrar mucho en detalle en lo de las herramientas, sino que veremos su funcionalidad con ejemplos, con samples, con audio files, con tracks nuevos, para que ustedes puedan entender mejor las herramientas. Bueno, vamos a hacer lo primero que se hace en Pro Tools, que es ir a File, New Session. Vamos a hacer una sesión en blanco, Create Blank Session. Vamos a hacer la sesión en audio, en IFF Files. El Bitdef va a ser de 24 bits. Sample Rates va a ser de 44.1 KHz. El Input y Output Settings va a ser Last Used. Vamos a ver OK. Nos va a salir la ventana de donde queremos grabar nuestra sesión. En este caso estoy en mi en mi disco duro Projects, adentro tutoriales, podemos poner lección 1, que en este caso ya tengo una aquí hecha. Veremos qué es lo que crea Pro Tools al crear una sesión nueva. Primero que Pro Tools crea un folder de la sesión en donde adentro van a estar todos nuestros files relacionados con nuestra sesión. Vamos a ver. Está nuestro Audio Files, Fade Files, Region Groups, Session File Backups, que Pro Tools hace backups de tu sesión cada 5 minutos. Tenemos nuestros Video Files y tenemos nuestra sesión. En este caso ya tengo una hecha. Voy a presionar Cancel. Ustedes presionan Save. Y llegamos a nuestra interfase de Pro Tools. Esta es nuestra ventana de Edit Window y vamos a estar trabajando en Pro Tools solo en dos ventanas, que sería el Edit Window y el Mix Window. Vamos a ir aquí al Tab que dice Window. Podemos ir a Mix Window. En este momento está vacía. Podemos regresar a nuestro Edit Window y vamos a estar trabajando solo con estos dos, Mix Window y Edit Window. El Shortcut para poder accesar rápidamente Edit Window y Mix Window es Control, igual o Command, Command, igual en la Mac. Control, igual. Podemos accesar rápidamente entre Edit Window y Mix Window. Lo siguiente que se hace en Pro Tools es crear New Track. Lo que vamos a ir al Tab de Track, vamos a crear New Track y nos sale esta ventana donde nos da las opciones de crear tracks. En este caso vamos a crear aquí la cantidad de dos tracks. Vamos a seleccionar Stereo o Mono. En este caso vamos a seleccionar Mono. Los diferentes tipos de tracks, Audio Track, Aux Input, Master Fader, MIDI Track, Instrument Track, que los vamos a discutir más adelante. En Samples o Ticks, si queremos más tracks de diferente tipo, como por ejemplo podemos crear dos MIDI Tracks, podemos crear dos auxiliares, los cuales vamos a discutir más adelante. Si damos Create, podemos ver que nos crean nuestros tracks. Podemos ir a nuestro Mix Window, Control, igual. Podemos ver nuestros tracks aquí en el Mix Window. Regresamos a nuestro Edit Window y nuestro Mix Window. Edit Window y Mix Window con Control, igual o Command, igual en la Mac. Bueno, en el próximo tutorial veremos cómo importar audio, cómo setear un track para grabar. Vamos a ver nuestros inputs y rápidamente quiero llegar a poder empezar a utilizar efectos, a mezclar para ya empezar ustedes a producir su música o a mezclar canciones en Pro Tools. Por favor estén al tanto de nuevos tutoriales donde voy a estar enseñando varios trucos que utilizan en estudios grandes alrededor del mundo. Y bueno, nos vemos para el próximo tutorial. Gracias por ver este tutorial. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.